Ya, quítate los pantalones Eh, todavía no puedo, ¿eh? Me tengo que tomar mi pastilla especial ¿Dónde está, chico? Ah, qué variado, chico Mira esta Mira esta Ya, mira la cama ¡Ya, buche! Tengo que tomar esta cosa Bueno, me tomo esta Bueno, ahora solamente tenemos que esperar 20 minutos Y luego me quito los pantalones, ¿eh? Vamos Vamos, ¿qué tú puedes? ¿Algunos centímetros más tarde? Ya va a venir, ¿eh? Hay que esperar un ratito ¿Qué me está pasando? ¡Oh! ¡No! ¡Nos vemos la próxima! ¡Me tengo que ir! Que abre un OnlyFans Tu generación está perdida, Carlitos En mis tiempos los niños querían ser O, o, o jugadores de fútbol O astronautas O bomberos O querían ser, eh, médicos Tu generación no ¿Por qué, abuelo? ¿Qué quieren ser hoy en día? Entonces, ¿qué quieres ser cuando crezcas? ¡Yo quiero ser un influencer! Esa es tu respuesta Todos los niños quieren ser influencers Youtubers Tik Tokers O creadores de contenido Son todos unos fracasados Que no saben hacer nada en su vida Pero, abuelo, técnicamente Nosotros somos creaciones De un influencer Que se llama Bruno Eso nos hace a nosotros Perdedores también Eso... Así que somos Bruno Y somos un influencer Soy un influencer Me convertí en lo que juré destruir Soy un fracasado Y no tengo amigos Suscríbanse al canal Ahora Abuelo, abuelo, abuelo Mira la magia que aprendí Sí, sí, sí Qué bueno, Carlitos ¡Tatá! Mira este Sí, sí Muy bonito, eh Y mira, abuelo Ahora voy a sacar A un conejo de mi sombrero Qué bonito conejo, eh Qué bueno Al fin volvemos A encontrarnos, Carlitos ¡No! Ahora voy a matarte ¡No lo puedes tú! Bájale un poco el volumen, Carlitos A ver, Carlitos Bájale el volumen Ya te lo dije Así está mucho mejor, Carlitos Calladito Te ves más bonito Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial ¡Vamos, Carlitos! Canté que lo vamos a ganar Este mundial Somos campeones, loco ¡Ay, abuelo! No podemos decir que somos campeones Ni siquiera jugamos el primer partido Estamos jugando con Arabia Saudita Vale, vamos a ganar 5 a 0 No pasa nada, eh Vamos, que sí puede, muchacho ¡Gol de Messi, carajo! ¡Gol de Messi! Te dije, Carlitos ¡Eh! ¡Vamos ganando ya! ¡Gol de Lautaro, carajo! ¡Otro offside! ¿Cuántos offside va a tener? ¿Me puedo parar? ¿Me vas a marcar offside? ¿Eh? Te compro, Victor ¡Ay, no! Abuelo, ¿estás bien? Te lo estás tomando con mucha calma, abuelo ¿Abuelo? ¡Abuelo! ¡Ah! 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 Debe ser el viento ¡Agrale paso al Pollo Mánster! ¡Bien hecho, señor Pollo! ¿Hemos roto un nuevo récord? ¿Dónde está el señor Conejo? Ah, entró a la puerta de un viejo hace una hora y no ha salido ¿Eres un poco, señor Conejo? Claro que sí, hermano ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Objetivo conseguido Estoy en la casa Tu objetivo a eliminar se encuentra en la cocina ¡Bien, que se mueve es gay! ¿Franc? Pan comido ¿Acaso eres...? Sí, sí soy Pero no le digas a nadie, hay que limpiar el cuerpo ¡Ya voy! ¡Ah! ¿Qué... carajo? ¡Qué muñeca tan fea! ¿Has abierto la petición? Si no haces lo que te digo ¡Te ahorcaré hasta la muerte! Dos semanas después... Nos vemos, amor ¿A dónde vas? Voy a jugar al fútbol con los pibes ¿Y quién te dio permiso para irte? Te vas a quedar aquí Sí, amor Si hubiese usado aquel río, ya debería haber estado aquí hace dos horas ¡Ay! No puedes confiar en ese imbécil Sí, no puedes Oye, ¿qué estás haciendo? Para agarrar una botella de ron Toca esa botella y te arranco dos dedos Ah, pero si usted ya se tomó cuatro, yo me merezco una Me vale si me tome cuatro u ocho botellas Soy el capitán, tomo lo que quiero Ahora, muévete ¿Ah, sí? Pues mi amigo opina diferente Mira, mira, vení, 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 vení Es que es para salir Sí, 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 ya salió, ya salió, mirá No puede ser Delante ¡Aparezco en la película! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué es esto? Agrande su combo de salchichas cinco centímetros Yo no quiero eso ¿Está listo para pagar el YouTube Naranja Premium? No voy a pagar por esto Puedo verlo gratis Jamás he pagado y jamás lo haré Seguirá viendo publicidades Ah, no me importa Ay, encima quieren que vaya a la reunión de Carlitos a las tres de la tarde ¡En sábado! Yo no lo puedo creer Sí, sí, sí ¿Está todo bien? Sí, sí, está todo bien Está todo bien Voy al baño Estoy un poco ocupado ahora, ¿eh? ¿Listo para pagar la suscripción? Ya te dije que no voy a pagar la suscripción Pero ya que estás aquí, ¿por qué no buscas a Carlitos en la escuela? ¡Carlitos, a la escuela! Sí, sí, la renta del cuarto está a 500 dólares Vale, perfecto Gracias ¡Hola, ¿cómo estás? Ando buscando un departamento por aquí ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Cuánto cuesta la habitación, humano? 500 dólares Perfecto Y unas cosas por aquí ¡Listo! Ya tienes la transferencia en tu banco ¡Pero no! ¡Ah! Amo las bebidas alcohólicas de este planeta Espera, espera ¿Cómo haces para hablar sin mover la boca? ¡Ah! Nos comunicamos por telequinesis Pero esto no es mi boca Es mi trasero Así que ten un poco más de respeto ¿En serio? No Los humanos son tan tontos A ver, a ver, a ver Espera un segundo ¿Cómo te llamas? Ah, sí, es cierto Mi nombre es Pero en idioma humano Eso sería como